Hola, hola, argentinos, hola, latinoamericanos, bienvenidos a otro programa especial por la pantalla internacional de América Sport, transmitiendo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todos los hermanos latinoamericanos. A quedarse en casa, hoy tenemos un programón especial para que vos te puedas divertir, entretener todo esto en el marco de esta cuarentena obligatoria que tenemos que cumplir todos. Ahora, para empezar este programa, voy a presentar a la voz que me acompaña, al locutor, productor, al señor multifacético, ¡Carlos Cándale! ¡Vamos! ¡Qué presentación! ¡Carlitos, ¿cuántos estás? Realmente, realmente contento, contento por la presentación y además, además, hay que ponerle toda, toda, toda la buena onda, porque la gente hay que entretenerla, hay que disfrutar un momento, sacarse la mala onda y, por supuesto, ir para adelante con este programa especial que arrancamos con todo. Así es, mucha, pero mucha gente en cuarentena, mucha gente en casa, en familia, disfrutando de la televisión argentina. Y vos, que querés ser protagonista, querés salir en tele, esta es tu oportunidad. Tenemos una sección que llega en minutos nomás, que se llama Sociales, la sección donde vos sos el principal protagonista. ¿Cómo puedo participar, Leo? ¿Cómo hago? Bueno, mandás un mensajito con fotos, con lo que vos quieras, una recomendación, querés contarnos algo, tu foto en cuarentena, todo lo que vos quieras, al número que aparece aquí abajo de pantalla. Hoy tenemos la segunda edición de lo mejor del verano, 2019-2020. Si ya lo estuviste viendo el programa, ya lo viste al programa anterior, bueno, eso es lo que estuvimos haciendo, una presentación de las distinciones galardones a lo mejor del verano. Ahora, Carlitos, vamos a hacer un repaso. En el puesto número uno del último programa, ¿qué estuvo? En el puesto número uno estuvimos, en el programa anterior, con... ¡Mar del Plata! En el puesto número uno, ¿lo vemos? Ah, sí, vamos a verlo. A ver, estamos disfrutando, obviamente. Vos sabés que me han dicho, Leo, que estuviste en el verano anterior con un equipo de producción. Así es, Carlitos, estuvimos para un canal colega, ¿eh? Trabajando ahí, haciendo un par de notas en la playa, visitando un par de lugares, preguntándole a la gente cómo le estaba pasando. Así que estuvimos muy, pero muy felices de ser parte de este verano, del verano anterior, ¿no? Mientras la gente disfruta de estas imágenes, mientras la gente puede, obviamente, imaginarse lo que va a ser en el verano próximo, Mar del Plata, ¿eh? Así que, pero en verano, indudablemente, explotan. Pero rápidamente pasamos ahora a otra localidad que está en el ranking, en el número dos, el lugar más visitado de la República Argentina. En el último verano, 2019-2020, estamos hablando de Villa Carlos Paz, en Córdoba, qué lindo. Mirá esto, mirá las imágenes, mirá. Estamos viendo las imágenes, así es, disfrutando, justamente, de momentos en Villa Carlos Paz, en el ranking número dos, del lugar más visitado del último verano, 2019-2020. Y seguimos junto a vos, sin parar, y atención, la recomendación, hay que cumplir la cuarentena obligatoria, así podemos estar seguros, ¿eh? No solamente nosotros, sino también todos los demás, amigos, familia, para tratar de preservar la salud, mientras seguimos viendo imágenes de Villa Carlos Paz. Así es, Carlitos, seguimos sin parar en este ranking. Y en primer puesto, si va de Mar del Plata, segundo puesto, Villa Carlos Paz, en Córdoba. Y el tercero, se lo lleva a este lugar sensacional. Nos vamos para la Patagonia Argentina, vamos a visitar la ciudad de San Carlos de Bariloche, lo mejor del verano, 2019-2020. Mirá. Así es, estamos observando qué maravilla realmente es, distintos sectores que tiene la Argentina en distintas regiones. ¿Fuiste alguna vez a Bariloche, Marley? Sí, sí, fui con degresados, el típico viaje degresado. Mirá vos, vos sabés que le comentamos a la gente, mientras están viendo las imágenes, que te decimos Marley, ¿es por vos Marley o por Marley el conductor, eh? No, 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 no. Pero bueno, cariñosamente le decimos Marley a nuestro querido Leo Di Carlo, te preguntaba, así que fuiste a Bariloche a disfrutar, obviamente, tu periodo de egresado del secundario. Sí, sí, cuando era un niño todavía. Qué bárbaro, ¿eh? Haciendo macanas en Bariloche, en esa ciudad hermosa y me gustaría mucho volver, eh. Así es, estamos viendo entonces imágenes de San Carlos de Bariloche, que está en el puesto número 3 del ranking, estamos haciendo un repaso, eh, de lo mejor del verano, 2019-2020, en este programa especial que justamente hacemos para agasajar también, eh, a gente que trabaja, pero muy, pero muy bien, en pos de cada verano argentino, eh. Así que ya va a llegar ese segmento de distinciones, mientras ustedes siguen viendo imágenes de San Carlos de Bariloche y, por supuesto, a disfrutar nuestro país. Ya falta poco, eh, cuenta regresiva para que se levante el aislamiento. Dios quiera que en semanas podamos ir paulatinamente retomando el ritmo habitual de nuestras vidas, ¿no es así? Así es, Carlos, nosotros seguimos acompañándote para que te quedes en casa, eh. Mucha, pero mucha gente en casa, en familia, disfrutando y mirando este programa. Así es, mucha gente en cuarentena, por supuesto, y disfrutando de la televisión de nuestro país. Así que nosotros colocamos nuestro granito de arena, en este caso, mostrando lo mejor del verano, 2019-2020. En este caso, eh, estuvimos viendo imágenes de San Carlos de Bariloche. Muy bien, como ya lo habíamos anticipado, llegó el momento del programa, la sección donde vos sos el principal protagonista de esta sección que se llama ¡Sociales! Así es, donde ustedes son protagonistas y aquí están los saludos que van llegando con todo. ¡Vamos! Así es, rápidamente empezamos. Hola, saludos desde Alberti y aguante la agu que nos hizo Buñuelo. ¡Pero qué rico! Somos Roberto y Jimena, siempre miramos tus programas de Santa Rosa la Pampa. Hola, desde Vigilancia, saludos a las estacas. Soy Gonzalo Subillaga, eh. Hola, estamos cenando y viendo el programa, Lisandro, Paola y familia. Este es mi beso a distancia, eh, y el saludo, el saludo que tenemos que hacer. El saludo que te responde, así es, vamos. Hola, soy de La Paz Entre Ríos, te estamos mirando. Muy lindo tu programa. Hola, muy lindo el programa, cariños, desde Lobería, Provincia de Buenos Aires. Amamos Villa Carlos Paz, eh, con respecto a lo que salió en el programa anterior. ¡Bien! Esto nos manda familia Negri Pérez. Primera vez que te veo, soy Mirta desde Chaco, General José de San Martín. Éxito, muy lindo el programa, amigo. ¡Vamos! María Rosa y Alberto de Lobería nos están saludando. Gracias por mencionar mi hermosa ciudad de Carué. No dejen de visitar la ciudad, eh, así que ya lo tenemos pensado. Hola, un saludo para Pelotín de Salta. ¡Vamos, Pelotín! Hola, muy buen programa, lo estoy mirando desde Tres Isletas, Chaco. Yo soy de Estanislado del Campo, Formosa. Hola, desde Bolívar, una señora que mandó su foto, pero omitió colocar el nombre. Dice que hay que respetar la cuarentena, eh. Vamos a respetarla. Vamos a respetarlo. Tírate un paso para nosotros. Leo y Melina desde Mar del Tuyú. Ahí va. Un pasito para toda la gente. Así es, porque en el programa anterior, la gente por allí manda sus saludos y dicen, pero che, no pasaron el saludo. Bueno, siempre hay que esperar por allí, no hay tiempo, pero en este caso cumplimos con ustedes. Así es. Hola, muchos éxitos. Muy lindo tu programa. Somos Omar y Susana. Bien. Nos llega información, vía Facebook, de una chica que se llama Rocío Morán para hacer un puente solidario, que lo vamos a estar tratando, sin dudas, en el próximo programa. Está genial el programa. Soy de Ituzango Corrientes. Hola, desde Chajarí, Entre Ríos. Estamos mirando el programa. Muy lindo. Ladis y José. Miren y Miguel de Oliva, Córdobas, nos saludan. Saludos desde Julín, Buenos Aires. Muy bella pileta tienen. En el San Julín, nos están avisando para ir. Los estamos viendo por primera vez desde la Varillas, Córdoba, familia Espeche. Hola, ¿cómo están? ¿Cuándo van a estar al aire en la tele para verlo? ¿Y a qué hora? Bueno, te comentamos que estamos los martes 22, 30 horas, miércoles 12, 30 horas y sábado a las 19. ¿No es así, Carlitos? Así es, aclaramos que los días miércoles y sábado generalmente son repeticiones y, por supuesto, siempre pensando en la gente para tratar de tirar buena onda como la gente. A ver qué dice la gente. Hola, soy Nelson Galeno de Ciudad Termal, Primera del Mundo. Pasá para mis hijas Nicole y Victoria. Esto es en Federación Entre Ríos. En cuarentena estamos, arriba de esa cuarentena. A moverla, los ánimos. Hola, somos de Milagro. ¿Nos podés mandar un saludito? Somos de Milagro, provincia de la Rioja, bien chorizo. Muy lindo tu programa. ¡Vamos! ¡Qué linda gente! ¡Qué linda gente! Pero que me encanta el tono de la voz de distintas provincias de la Argentina. Córdoba, La Rioja, Catamarca, Jujuy, el sur de la Argentina. Todos a través de América Sport. También nos gustaría a la gente del exterior. También hemos recibido desde Chile, Uruguay, Paraguay en programas anteriores. ¡Sigamos! Hola, soy de Frías Santiago del Estero. Saludos para Maylen y Santi. Muy, pero muy buen programa. Hola, soy Caro de Monte. Hermoso, saludos. Muy buen programa. Adrián de Emilio B. Bugne. Nos manda también viendo el programa. ¡Qué hermoso programa! ¡Felicidades! Eh, dinámico el programa. Soy José de Punta Alta. Nos manda un abrazo. Hola, somos la primera vez que le estamos viendo el programa. Muy bueno, familia Barreto desde Subampa, Santiago del Estero. Salir en la comparsa no se compara con nada. Arriba, Ferrumba. ¡Viva Vera! Esto es Vera en provincia de Santa Fe. Así es. Estuvimos mostrando Vera los carnavales. Un saludo para ellos. Hola, soy Armando. Está muy bueno el programa. Me gusta viajar por nuestra bendita Argentina. Saludos de Pila, Buenos Aires. Eso es. Y hasta acá llegamos con los saludos. Primera parte. La producción viaja por Costera Criosa. Muy bien. Desde nuestros estudios ubicados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmitiendo para todos los hermanos latinoamericanos, vamos a distinguir, a homenajear, a dar un galardón. Revelación, verano, 2019, 2020, es para Complejo Soham, en Río Ceballos, Córdoba. ¡Mirá! En Río Ceballos, Córdoba. ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué tal? Me preguntaban por qué el complejo se llama Soham. Soham significa yo soy eso, es la parte de la divinidad que todos llevamos dentro, lo que nos conecta con el universo. Soham es nuestro emprendimiento familiar, estamos en Río Ceballos, Córdoba. Está todo hecho con nuestras manos, desde los cimientos hasta el techo. Las cabañas están totalmente equipadas como para que te sientas cómodo como si estuvieses en tu casa. Nuestra propuesta es que te desconectes del ruido interno y externo y que puedas tener contacto con la naturaleza. Además de las piscinas, el tobogán de agua, el hidromasaje, el parque, el quincho. Nosotros te proponemos que puedas tomar clases de yoga, una sesión de masajes, que puedas meditar. También tenés la opción de acceder a nuestros menú vegetarianos. Nos abastecemos casi en su totalidad con nuestra propia huerta. Así que bueno, este es nuestro paraíso. Lo compartimos con ustedes, son todos bienvenidos. Nos pueden ubicar en nuestra página web www.soham.com.ar Nos pueden encontrar en Instagram como complejo-soham o en Facebook como complejo-soham. Los esperamos, muchas gracias. Muy bien, seguimos junto a vos sin parar en estos programas especiales. Hoy especialísimo, viendo lo mejor del verano, lo mejor que nos dejó este verano que se fue. Ahora ya sabés que tenemos primer puesto Mar de Plata, segundo puesto Villa Carlos Paz, tercer puesto San Carlos de Vareloche. Y te estarás preguntando, ¿cuál es el cuarto puesto? Esta maravilla que nos pertenece a nuestra querida Argentina. Cuarto puesto, Iguazú. Mirá. Estamos en el puesto número cuatro. En este caso, las inigualables Cataratas del Iguazú, Marley. Así es, Carlitos. Es una maravilla, justamente, como lo veníamos diciendo. Es una de las maravillas también del mundo. Por eso mismo, por eso mismo. Así que, por lo tanto, sin duda alguna, merecido el puesto, el puesto número cuatro, en el ranking de los más visitados, los lugares más visitados, en este último verano, 2019-2020. Y, por supuesto, hay que poder disfrutar de esta maravilla, como es, sin duda alguna, en Misiones, las Cataratas del Iguazú. Así es, muy, pero muy provisto de lo que es flora y fauna, increíble, para poder visitar, para agendar, para cuando pase este flagelo que nos está tocando a todos, para cuando salgas de tu casa. Estos son los lugares que te recomendamos. Así es, bien lo dijiste, hay que respetar la cuarentena, hay que estar en casa. Y, bueno, mientras tanto, nosotros tratamos de hacerte compañía, con este programa súper especial que hacemos aquí, en la señal internacional de América Sport, para todo nuestro país, por Cablevisión Argentina y Flow, y también para otras empresas que reciben la señal, y, por supuesto, para distintos países de Latinoamérica. Seguimos compartiendo esto que es programas especiales, en la pantalla de América Sport. Seguimos juntos. Muy bien, muy bien, atenti, atenti al lupo, porque llega hasta segundo segmento especial en el día de hoy. ¿Por qué motivo? Porque vamos a agasajar, vamos a distinguir, vamos a reconocer una importante empresa que, obviamente, tiene que ser, digamos, distinguido, ¿eh? Porque trabajan, pero muy bien, en todo lo que respecta a un importante rubro que, sin duda alguna, en cada verano se destaca. Así es, es momento de dar la distinción. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmitiendo para toda Latinoamérica, es entonces, la distinción, lo mejor del verano, 2019-2020, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de San Nicolás, Tronchoni, cremas heladas. Muy bien, ya nos encontramos en Tronchoni, una heladería emblemática de la ciudad de San Nicolás. Estamos con Susana, su dueña. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Contanos un poco para toda la gente que está viendo desde todas las provincias de nuestro país, ¿cómo y cuándo surgió Tronchoni y heladería? Bueno, Tronchoni y heladería surgió en el primero de mayo de 1948, en la localidad de La Emilia, una localidad que está a 12 kilómetros de acá. En el año 63, nos vinimos a San Nicolás, en la esquina, acá de Chacabuco y Nación, y en el año 86 nos mudamos a nuestro propio local, que es en el que estamos actualmente. Es una heladería con el mismo apellido desde el año 48, Tronchoni, se va a cumplir 72 años ahora el primero de mayo. Y bueno, una heladería tradicional, que en verano tenemos helados, pero a partir del primero de abril, más o menos, empezamos con el chocolate con churro. Hacemos todos nosotros acá en este local, tenemos la fabricación en la parte de arriba, en el primer piso, ahí está toda la fabricación, se hace toda personalmente. No te podés perder este lugar aquí en San Nicolás, y si venís para acá, tenés que probar, vamos a pedirte un gusto, que nos recomiendes un gusto. Y dulce de leche colonial, que es un gusto nuevo, que se empezó a hacer poco, pistacho, que es el mejor pistacho que tenemos, que lo van a probar, San Bayón es muy bueno también, bueno, los helados son todos buenos. ¿Cuál es el perfil de la gente que viene? Veo que es un lugar muy, pero muy familiar. Sí, la familia, uno trata de atenderlo lo mejor posible, eso es lo que le inculcamos a nuestros empleados. Tenemos empleados de muchos años, este chico de alto que está acá atrás, hace 40 años que está con nosotros. Son como de las familias, ya se podría decir, ¿no? O sea, vendría a ser, es una empresa familiar, porque realmente los empleados se tratan como una familia. Y también te quería comentarle que tenemos delivery, tenemos delivery en el helado y en los churros, y ahora incorporamos pedidos ya. Así que lo invitamos para que nos llame por teléfono al 44-220-060, que es nuestro teléfono del local. Bueno, invito a toda la gente a la heladería Tronchoni, que estamos en calle de la Nación 361, San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Quedan todos invitados para que nos vengan a visitar. Muy bien, último tramo para el programa del día de hoy, y como ya sabés, y si no sabés te cuento, cada programa tenemos un espacio, una sección, dedicada a la solidaridad, a la reflexión. El beso solidario. Obviamente el beso solidario del día de hoy lo vamos a dedicar, a reflexionar sobre este flagelo que estamos viviendo. ¿No es así, Carlos? Así es, no podemos pasar por alto todo este gran momento, duro momento que estamos pasando, no solamente los argentinos, sino en distintos países de este querido mundo. Y creo yo, creo yo, que hay que hacer una revisión también interior. Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos cómo podemos, por qué no, mejorar, optimizar todo aquello que sea desde nuestro interior. Porque creo que todo esto, según nuestro punto de vista, viene obviamente de, no sé, de algo superior. Poder, quizás es un mensaje, quizás es una advertencia. Tenemos que tratar de poder reflexionar y, obviamente, tratar de sacar lo mejor de nosotros. Así es, Carlos. Y sin duda, ¿cómo podemos ayudarnos entre todos? Respetando, primero, las normas que nos han dado no salir a la calle, las recomendaciones. Y también hay que ir en un buen momento para ser solidario. Si un abuelo, no sé, un vecino, que es una persona mayor, necesita algo, andá y decíle, ofrécele tu ayuda. Cada uno con un poquito de un granito de arena, podemos hacer este momento no tan duro, ¿no? Así es, por supuesto. Y atención, lavarse mucho las manos, algo primordial, tomar la distancia correspondiente con el otro. Estornudar con el todo. Un metro como mínimo. Y todas las recomendaciones, obviamente, que hay en todos los medios de comunicación. Nosotros no podemos estar ajeno de parte de todo el equipo que hacemos de estos programas especiales en esta señal. Así que esperemos que hayamos contribuido para que ustedes puedan haber pasado media horita de televisión lo más entretenido posible. Así es, Carlos. Hasta aquí, entonces, la sección Solidaridad. Muy bien, punto final para el programa del día de hoy. Espero haberles hecho una buena compañía con toda la producción en este duro momento que estamos atravesando. A quedarse en casa, ¿eh? Cumplamos con todas las normas propuestas que pronto, pero pronto, vamos a salir de esta. La conductora habitual, Luna Echagüe, se encuentra ausente con aviso. Así que, bueno, Leo Di Carlos fue mi nombre. Ella va a estar seguramente cuando todo esto cese. Carlos, nos vamos con este temazo. Así es, nos vamos con un temazo. Pero quiero remarcar que este tema que justamente marcó un ante y un después. Se reunieron los grandes intérpretes, todos juntos. En aquel tiempo era justamente para apoyar a los niños, principalmente de África, la de nutrición, todo lo que realmente sabemos de lo que sufre habitualmente en el continente africano. Y se unieron los grandes referentes de la música. Este año, este año, este tema cumple 35 años de vigencia desde su creación. Así que, creo que estaría una buena idea poder crear algo similar entre los grandes representantes de diversos países del mundo, unidos, para hacer un tema, ¿por qué no similar, parecido, en función de lo que estamos viviendo? Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, punto final para este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Y será hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!